Maximización de espacios, funcionalidad de los muebles, lugares de almacenaje en los muebles, son todos los conceptos que propone la marca Voxconcept y están totalmente alineados con Marietta Vitale y lo que yo difundo entre mis clientes y lo que yo aconsejo. Así que la verdad que cuando descubrí Voxconcept dije, bueno, esto va en línea con lo mío. Hay un mueble más lindo que el otro, no sabés con cuál quedarte. Viste, yo creo que tiene también ese concepto de que también está en moda de slow fashion, ¿no? Como que son muebles nórdicos atemporales, digo, siempre con estilo y de vanguardia, pero que no pasan de moda y eso es lo que más me gusta de la marca también. Primer consejo que te puedo dar para ordenar y organizar tu casa tiene que ver con, no te va a gustar nada, pero con la eliminación. Uy, no, no me digas eso. Te lo juro, te lo juro. Porque, ¿sabés lo que pasa? Yo no puedo pararme acá y hablar de orden si no te hablo, que te digo que lo más importante es la eliminación. Es fea y fuerte la palabra. Me gusta más dar, regalar, compartir o sacar cosas de nuestras casas porque los lugares de llenado son finitos. Entonces, si uno va acumulando, 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 llega un momento en que ya no tenés dónde guardar las cosas. Entonces, el poder sacar de tu casa, desprenderte de cosas es sumamente importante. A mí me gusta decir que cuando algo no lo usaste por seis meses, como dice la teoría del Feng Shui, lo tenés que sacar de tu casa. Ay, yo estoy pensando todas las cosas que tengo en el ropero que hace más de un año que no uso, me quiero morir. Yo te diría que es un buen momento para sacar. Yo creo que menos es más. Creo en los espacios minimalistas, en donde uno saca para poder traer algo nuevo, hacer espacio para que entren cosas nuevas en nuestra casa y tener como ese control de saber qué es lo que tengo. Eso me parece fundamental. Entonces, para empezar a hablar de orden y organización de hogares, lo primero es tener en cuenta qué tenemos. Y hay dos preguntas que te tenés que hacer. Primero, cuando vas viendo los objetos que tenés, la primera pregunta que te tenés que hacer es ¿me lo quedo o lo saco de mi casa? Si decidís sacarlo, perfecto. Y si decís me lo quedo, bueno, ¿dónde lo guardo? Y una vez que sepas dónde guardarlo y te sistematices y sepas que cada cosa tiene su lugar y algo que lo contiene, ya está. Así que para todos los que dicen que no son ordenados, si saben hacerse esas dos preguntas, ya está. No, no tienen excusa. A mí me gusta separar las casas por zonas, ¿no? La zona caliente de la casa sería todo lo que está a la altura de los ojos. Entonces, eso que es lo que más usamos, es aquello que nos queda práctico y cómodo. Y en cambio, la zona fría es lo que nos requiere una escalerita o el banquito para subirte y ponerlo como en lugares, ya sea baulera, ya sea la parte de arriba de los placares, como lugares más arriba. Este es un concepto que en Estados Unidos y en Europa es furor. En general, allí todos tienen como una persona que va y los organiza y los ayuda a ordenar. Y bueno, y un poco mi rol y con este concepto de Interior Planner fue decir, soy una planificadora de espacios. Uno a veces tiene un problema, qué sé yo, con el auto lo lleva el mecánico, con el diente lo lleva el dentista, va al dentista, ¿no? Y cuando tenés un problema en tu casa, cuando tenés algún espacio de tu casa que está desbordado o que no puede más y necesitas ayuda, bueno, ahí es cuando me llaman y les puedo ayudar con todo lo que tenga que ver con organización, orden y estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!